Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video extraordinario, ya que hablaremos del emulador Suyu, el cual trae novedades increíbles. Y sinceramente yo estoy sorprendido, porque esta vez este team o este equipo se ha lucido ante toda la comunidad de Mugamers. Yo sinceramente me he quedado con la boca abierta. El día de hoy te voy a compartir información, tanto para PC como para Android. Si te interesa amigo mío, muy atento, porque sinceramente esta información es extraordinaria. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos Cosico Madraculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento amigo mío, presta muchísima atención porque empezamos. Vamos con las noticias. Voy a ir directo al grano colega, escucha, porque esto es alucinante. Si, el team Suyu se pone en acción y empieza a organizarse para sacar adelante el proyecto. Escucha, este es un intento por organizarme. Estoy creando un nuevo rol para reunir gente con experiencia y desarrollar el emulador de una manera más eficaz. Necesito conseguir gente que haya contribuido en el desarrollo del emulador Yuzu y Ryujinz. Lo antes posible, que tenga conocimiento sobre emulación de Nintendo Switch en general. Y que quiera ocupar un puesto en este team o equipo. Por favor envíeme un mensaje en privado y cuénteme sus experiencias anteriores. Esto es alucinante señores. Para la gente que no sepa, el team Yuzu y Ryujinz tiene gente que contribuye con ellos. Y aquí puedes ver un ejemplo. En este caso de Ryujinz actualmente tiene 197 personas que están contribuyendo con este team. Ahora, lo que está haciendo el team Suyu es pedir a esta gente que está contribuyendo con Ryujinz. Que también los apoyen a desarrollar el emulador Suyu. Y de esta manera, sacar adelante el proyecto. Esto chicos, ya empieza a ponerse muy serio. Pero continuemos viendo que hay más información. Un dato curioso, es que el programador también está pidiendo apoyo a personas o programadores que sepan programar en el lenguaje C++. Si hay gente que quiere apoyar a la causa, no olviden dejarle un mensaje en la página de Discord. Así que ya lo sabes. Un dato importante, es que los programadores por fin modifican el sistema interno del emulador. Así que amigo mío, escucha muy bien, porque esto es muy importante. A partir de la versión, sí, esta versión que estás viendo a continuación, ok. No lo voy a mencionar porque es muy largo. Se necesita una copia del Fear War para iniciar cualquier juego. Si tiene la intención de actualizar a esta versión o cualquier versión posterior, necesitará una copia del Fear War de su sistema de Nintendo Switch. Este cambio se debe a precauciones legales sobre el proyecto. Gracias por su comprensión. Y nos deja otro mensaje, mencionando. Ryujinz también requiere de Fear War y no fueron demandados. Pregúntense por qué. Bueno chicos, ya está. Por fin este team empieza a reestructurar el sistema del emulador suyo. Y por fin empieza a desligarse del emulador Yuzu. Ya que ese era el punto débil de este sistema. Y por eso chicos, Nintendo los pudo coger de las pelotas. Pero bueno, esta es una información muy pero muy importante. Así que señores, estamos yendo por buen camino. Continuamos. Una noticia increíble es que estos programadores están conscientes y están dando los pasos correctos para seguir con el desarrollo de este sistema. Escucha, porque esto sinceramente a mí me ha sorprendido. No me lo esperaba. Presta atención, dice lo siguiente. Somos conscientes de las precauciones legales sobre el proyecto. Actualmente estamos en conversaciones con un equipo legal adecuado. Y hemos estado implementando medidas para garantizar que este proyecto no enfrente ningún problema legal. Ya saben de lo que estamos hablando chicos. Sí, sí, sí. La famosa gran N. Señores, esto es alucinante. Posiblemente el proyecto salga adelante si se hacen las cosas de manera correcta. Y poder disfrutar por supuesto de Nintendo Switch. Tanto en computadoras como en Android. Pero ahora te voy a mostrar una información más suculenta. Esto te va a encantar. Presta atención colega. Sí chicos, el emulador suyo ya empieza a funcionar con multiplayer. Como puedes ver en este momento. Y esto sinceramente es increíble. Por fin han revivido el modo multijugador. Eso sí, recuerda que esto está iniciando. Posiblemente puede presentar inestabilidad. Uno nunca sabe. Quiero recordarte que si quieres jugar el modo multiplayer o multijugador. Para poder ejecutarlo. Son los mismos pasos que el emulador Yuzu. Si te interesa. Puedes encontrar información en Reddit. Y aquí lo puedes ver ¿no? Multiplayer tutorial para poder jugar en línea el emulador Yuzu en 2024. Y aquí pueden ver los pasos. No entrar en detalles chicos porque eso ya depende de ustedes. Si ustedes quieren jugar multiplayer en línea ¿ok? Pueden entrar en Reddit y buscar ahí la información. Y ahora, tengo otra bombita. Sí chicos, ya empiezan a trabajar en el desarrollo del emulador Yuzu para Android. Y esto sinceramente es increíble. Ya empiezan a crear versiones anticipadas ¿ok? Para poder probar y testear el emulador Yuzu en dispositivos móviles. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Sí, ahí pueden ver ¿ok? El desarrollo y creación de la app. También pueden observar cómo se vería el nuevo interfaz del emulador. Recuerden que esto está iniciando. Posiblemente sea similar al emulador Yuzu. Así que tengan paciencia. Especialmente por los fans de Android. Porque ya los conocemos como son. Otro detalle interesante es lo que nos presentan aquí a continuación. Puedes ver cómo se ve el emulador. Y sinceramente se ve muy bien chicos. Como pueden ver, el proyecto está avanzando. Y posiblemente dentro de poco ya tengamos compilaciones oficiales para celulares. Y para terminar, para la gente que está preocupada con el tema de los drivers. Pues chicos sí, este sistema también tiene la opción de drivers. Aunque sinceramente eso era lógico. Ya que esto es indispensable para la ejecución de muchos juegos de Nintendo Switch en celulares. Y bueno señores, ya está. Quiero recordarles para la gente de Android que esto recién está iniciando. Así que posiblemente en este momento no haya apps disponibles. Pero no me sorprendería que en el transcurso de mañana o pasado. O un par de días, pues ya estén disponibles. Pero ojo, posiblemente no de manera oficial. Sino que vas a tener que construirlo. Pero eso chicos, ya es otro tema y también ya es otra historia. Para concluir señores. Esto es una bomba. Son grandes noticias tanto para la plataforma de PC y de Android. Es simplemente alucinante. Y con esto señores ya no tengo ninguna duda que este proyecto es serio. Lo que me ha sorprendido es la determinación que tiene este equipo para buscar ayuda en la comunidad. Ya que saben que muchas personas apoyaron tanto a Yuzu como a Ryujin para sacar adelante sus respectivos proyectos. Estoy seguro que la comunidad se va a unir y sacar adelante este sistema a futuro. Antes de finalizar con el video, quiero hacer una recomendación. Yo ya lo he dicho esto ya muchas veces. Pero lo voy a volver a repetir una vez más. Por favor, comunidad de Android, tengan paciencia. Recuerden que las construcciones o builds nuevas del emulador suyo para Android. Van a ser similares al emulador Yuzu. Y posiblemente no haya muchas diferencias. Así que, por favor, no vayan a criticar al programador. No vayan a tirar hate. Y lo más importante, gran paciencia. Eso es todo lo que voy a decir. Y lo digo con el respeto que se merece. Hasta aquí toda la información de tus emuladores favoritos. Espero que este video te haya gustado. En fin, señores. Yo soy Carlos Cosico Medraculor. Y esto fue Inmortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. Adiós.